Hay situaciones imprevistas, accidentes, digamos, que ocurren en los shows en vivo. Las caídas, por ejemplo. Luis Miguel ya ha caído hace poco, Juan Gabriel tuvo una caída, pero es terrible, otra vez una vez. Y Madonna, la rey del pop, acaba de tener una caída, pero también escandalosa, en Los Ángeles, California. Pero no fue la única. Bueno, ella tiene un show, todavía un despliegue de baile, de coreografía, de mucha vitalidad. Hemos hecho un recuento de las grandes caídas que tuvo Madonna, Luis Chicone. Reina del pop, a lo largo de su carrera, ha tenido las peores caídas que no han podido pasar desapercibidas. Para su mala suerte, han sido vistas por muchos asistentes en sus conciertos. Pero eso, no la Milana. La más reciente caída fue hace tan solo dos días atrás, en uno de sus conciertos de Cira el California. Ella estaba cantando Open Your Heart. De pronto, sufrió una caída, cuando su bailarín comenzó a jalarla en una silla. A pesar de ello, la cantante a sus 65 años, se levantó y siguió cantando. Es más, este hecho lo tomó con humor, porque hasta desató una risa nerviosa. Y si usted cree que eso es todo, se equivoca, ya que en el 2015 en el Brit Awards de los premios del Reino Unido, Madonna sufrió una aparatosa caída cuando interpretaba Living for Love. El vestido con capa le jugó una mala pasada, pues no se desprendió de sus hombros correctamente y la hizo caer unas gradas. Al respecto, la estrella del pop se manifestó en una de sus entrevistas sobre este caso. Esto no fue todo, ya que a la tercera va la vencida. La cantante se encontraba en uno de sus conciertos de Dallas, cerca a su fanaticada, cuando de pronto sufrió un tropiezo del cual, afortunadamente, salió ilesa. Ya que, como los tiene acostumbrados, se paró y siguió coreando su canción Like a Prayer. Con esto, queda demostrado que para Madonna no hay impedimentos. Ella es una profesional en su amplia y exitosa trayectoria. Vuelan Noticias nos presentó un caso que ya excede lo que puede ser la ciencia ficción. ¿Qué pasa? Elon Musk, este multimillonario, el dueño de Tesla, el dueño de una serie de empresas, tiene una que es Neurologic, donde ha instalado un chip en el cerebro de un voluntario y ha logrado que esta persona pueda mover el mouse de la computadora con la mente, con el pensamiento. Controlar un dispositivo electrónico solo con el pensamiento podría llegar a ser una realidad. Gran controversia ha causado el multimillonario Elon Musk al asegurar que un paciente de la empresa de su propiedad Neurolink logró controlar un mouse solo con su pensamiento. El progreso es bueno y el paciente parece haberse recuperado por completo, sin efectos nocivos que sepamos. El paciente puede mover un mouse por la pantalla con solo pensar. La empresa dedicada a la neurotecnología habría implantado por primera vez un chip en el cerebro de un hombre luego que hace un par de meses recibieran la aprobación para realizar estos ensayos en humanos. Aunque la empresa no ha brindado detalles sobre este procedimiento, el polémico dueño de la plataforma X dio detalles sobre este avance en la ciencia. Según la agencia Reuters, el estudio utiliza un robot para colocar quirúrgicamente el implante interfaz cerebro-computadora en una región del cerebro que controla la intención de moverse y tiene como objetivo tratar enfermedades que limiten el movimiento de las personas como el Parkinson. Además, se espera que con el paso de los años, este avance pueda tratar otros males como la obesidad, el autismo, la depresión y la esquizofrenia. Hoy, domingo 25, es el segundo y último concierto de Luis Miguel en Lima. Comenzó ayer sábado noche su gira, que lo ha llevado por diferentes lugares, acaba de llegar de Colombia y continuó su gira. Y, claro, como gran artista tiene sus exigencias, sus requerimientos, algunos un poquito excéntricos, no tanto como otros artistas. Pero veamos qué pidió Luis Miguel en su estancia en Lima. ¿Usted ya está listo y lista para mover sus caderas al ritmo del sol de México? Luis Miguel se presentará en nuestro país y hará nada más y nada menos que dos fechas, tanto el sábado 24 como el domingo 25 de febrero. Pero, ¿sabe todos los requerimientos que pide el intérprete de Cuando Calienta el Sol para Cantar en Nuestro País? Aquí se lo contamos. Aparte de venir en su avión privado con un staff de 120 personas, entre músicos, coristas, mariachis, personal técnico, entre otros, vendría también con su actual pareja Paloma Cuevas y con su hija Michelle Salas. Para poder brindarles todas estas comodidades a las personas de su entera confianza, ha exigido cuatro subblindadas, seis escoltas motorizados y su estadía debería ser en un hotel de cinco estrellas, que su mismo manager coordina horas antes de llegar al Perú. Y si usted cree que eso es todo, se equivoca. En su camerino ha pedido 12 toallas negras, 12 toallas blancas, velas de vainilla, así como 36 rosas blancas que usualmente entrega a sus fans al final de sus conciertos. Además, un requisito indispensable es el agua Fiji, así como bebidas rehidratantes de coco, fruta orgánica y varios tés. También pide tequila clase azul y whisky Black Label. Para él y sus invitados, también pide tanques de oxígeno, un paramédico y un otorrino laringólogo de primera línea. Así que ya sabe, si usted no se quiere perder este gran espectáculo, aún está tiempo de comprar las últimas entradas que quedan para la segunda fecha del 25 de febrero. Hablando de Beto, a saber, estrenó el viernes, este fin de semana, el gran show de los pasos perdidos. Esta competencia de baile que ya ha dado mucho que hablar. ¿Quiénes fueron los primeros? Kira Alcarrás y César Combina. ¡Gracias! 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 La televisión se compranse a presentar el show de los pasos perdidos y llega para esto la belleza de Susan, Susan, Susan León. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Qué espectacular, Susan León, de esta noche! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Estamos en el show de los pasos perdidos. Y ustedes dirán, ¿qué hago yo aquí? Por supuesto, yo tampoco sé, pero al señor Beto Ortiz se le ocurrió que debería yo ser la animadora de este fabuloso show. ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! Hoy tenemos un programa increíble, imagínense. Este programa en su segunda gala ha tenido toda una semana de muchos comentarios. Algunos están de acuerdo en que los congresistas y los políticos bailen y otros dicen que no de ninguna manera, pero los tiempos han cambiado. La modernidad, la gente tiene que ser más libre y se puede trabajar y divertirse a la vez, ¿no? Por supuesto, entonces el show de los pasos perdidos tiene para largo. Miren, les cuento lo que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos el reto de Kira Alcarrás versus César Combina. Así es, ellos están preparadísimos, han traído refuerzos. ¿Dónde está la tunantada que anda por ahí? ¿Y quién creen que viene a este nuevo show? ¡Una retadora! ¡Una retadora llega al show de los pasos perdidos! Una retadora que todos ustedes quieren muchísimo y yo seguramente que va a dar mucho que hablar en este show. Y también ingresa un nuevo congresista aquí a bailar. ¡Un nuevo congresista se suma al show de los pasos perdidos! ¡Estamos felices, felices! Ahora sí, como no estoy sola, estoy con un perfecto jurado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. ¡Hola, hola! ¡Hola, Susan! ¡Beto, qué hago aquí! ¡Qué maravilla! Te ves fantástica, Susan. Gracias, gracias. Yo estoy encantado de que hayas aceptado el desafío. Es un desafío. Y además voy a poder rajar y voy a poder maletear que es mi oficio natural. Lo vas a hacer estupendo, estupendo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti por aceptar. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Más! La congresista más votada, la más guapa, la más... Y con el mismo color que yo. Así es, la voz de fucsia. Cecilia Chacón, un aplauso fuerte para ella. Gracias, Susan. Estás estupenda y el cambio me parece fabuloso. De esa manera, Beto va a poder ser el malo, que le encanta. Así como es el malo en las entrevistas... Pero es un rol peleado, ¿no? ¡Ay! No, no, no. Ella también quería ser la mala, me dijo yo. No, yo también quería ser la mala. De lo malo como Beto no hay, créeme. Muchas gracias. Hoy tenemos un puntaje que estará a cargo de nuestro jurado. Pero vamos a ver a nuestra primera competidora. Viene ella desde Villa María del Triunfo. Ha sido mototaxista, bailarina y demás. Viene con nosotros Kira Alcarrás. ¡Kira Alcarrás! ¡El show de los pasos perdidos! ¡Guapa, qué linda! ¡Qué hermosa falda! Nuestra bandera hermosa. ¿Cómo estás, Kira? ¿Cómo ha sido tu semana de ensayos? Sé que te han cargado, te han dado vueltas. Estabas asustada porque le decías al bailarín, por favor, no me vayas a votar, no me vayas a votar. Bueno, sí, efectivamente, tuvimos varios, bueno, tengo más de cuatro cargadas porque decidieron cambiar un poco la coreografía en el último momento porque se veía mucho mejor. Y de alguna otra manera, pues, tengo un coreógrafo magnífico que de verdad sacó el lado fuerte de mi persona. Yo pienso que tú eres profesor de baile, o sea, que algo de conocimiento tienes sobre él. Sí, se podría decir que sí, pero obviamente esta es coreografía, pues, mucho más elaborada. Más elaborada, más difícil, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a ver el VTR de esta semana de Kira? Me siento un poco nerviosa, un poco tensa, porque sé que las prácticas son más fuertes ahora y ahí viene la competencia de verdad, ¿no? Escogí la salsa porque soy de barrio, me encanta la salsa brava y la salsa dura, por eso fue que es un ritmo que más me identifica. Muy bien, entonces ahora vamos a verlo. Vamos a ver preparados, chicos, preparados con todo, ¿ah? Tú puedes esta noche, ¿no? El micro, por favor. Y vamos a ver a Kira Alcarras con este mix. Gracias. 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 ¡Kira, lo has hecho espectacular, espectacular! Si has divertido, ¿qué es lo más importante? Yo creo que en el baile lo que tienes que es no solamente gozarlo, sentirlo, pero más que nada divertirte. Yo te he visto espectacular, me pareciste divertida y se puede hacer las dos cosas. Trabajar por el Perú y bailar, que es lo más importante. Trabajar por el Perú y bailar, que es lo más importante. ¿Sí? Hay tiempo siempre para todos. Siempre cuando tú te canalices y te organizes. ¿Confiaste en los bailarines? ¿Qué tal la relación con ella? Muy fácil bailar con Kira, de verdad. ¡Uy, uy, uy! Muy fácil bailar con Kira. De verdad, es que no solamente ese asesinó que me dio bastante confianza desde el primer día. Se podría decir que hicimos un contacto para poder bailar en medio de seguridad y es importante, ¿no? Hicieron un contacto para poder bailar. ¿Tú qué opinas sobre todo eso? Mira, yo quiero preguntarle a Kira, porque la he visto muy concentrada, Kira. Te he visto muy concentrada y quiero que le des un tip a la gente que, como tú, quizás tiene miedo de pisar un escenario. ¿Tú dirías que cuando bailas, aflojas o ajustas? A ver, Kira, es una pregunta importante. Importantísima. Las dos cosas. Hay momentos en que tienes que aflojar y otras que ajustar. Pero tienes que saber el equilibrio. Cuando te cargan, por ejemplo, te vi tensa. Ahí tienes que ajustar, ¿por qué? Hay que ajustar. Porque tienes que, para que se pueda formar la figura, pues se pueda ver estilizada la... Y para pesar menos. Y no, pero además porque la tensión está obviamente sobre quienes llevan la responsabilidad de que la porcelana no se caiga al piso, ¿no? Obvio. Tú mismo lo has dicho. Ahora, ¿qué momento disfrutaste más? Yo creo que las cargadas, yo creo. Las cargadas, aunque no lo creas, más disfruté de las cargadas. Que fue algo atrevido, pero sí siempre me ha gustado hacer algo que no lo hace cualquier persona. Además, todo el mundo sabe que tú, Kira, eres la cargada. Bueno, nosotros no tenemos eso. Y aquí en el show de los pasos perdidos tengo a César Combina, que no sé qué nos va a traer, porque ha dicho que nos va a traer una sorpresa. Es la tunantada y hay una sorpresa. Algo más, ¿qué será? Es una canción que marcó los 90. Me dijeron en este set la vez pasada que yo lo sabía, ahora me la aprendí y voy a bailarla. Perfecto. Entonces, ¿estamos decididos a verlo? Vamos entonces. ¡Suerte, César Combina! ¡Nos pasos perdidos! ¡Nos pasos perdidos! ¡Nos pasos perdidos! ¡Nos pasos perdidos! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Si dicen que los sueños se cumplen, yo creo que has cumplido tu sueño esta noche. Verte así, sensacional. Una vueltecita, una modeladita. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te has sentido cómodo? Porque yo te he visto comodísimo. Se ha cumplido un sueño mío. El sueño que se ha cumplido... ...el bailar loco mío. ...el cumplido son los colores, creo yo, que son los colores de mi partido. Miren, por favor, nuestro jurado Beto está queriendo bailar contigo, loco mío. Beto, por favor. El show es tuyo. El show es tuyo. Beto, Beto. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Lo que pasa es que esto es época nuestra, Susa. Por supuesto, claro. Yo no sé qué edad tiene César, pero creo que... Él se adapta a todas las épocas. Él se adapta a las épocas. Él es chiquiviejo. Y se adapta a las exigencias del escenario. Quiero resaltar su coraje porque hay que tener a Gaias para lanzarse a un escenario y tratar de dominar los abanicos. Los abanicos son una cuestión difícil de dominar. Lo creas, es bien difícil. Y los abanicos que lo comía eran más grandes, ¿no? Eran enormes, me acuerdo. Pero vaya que nos trae recuerdos esto, ¿eh? Ay, por supuesto. Nuestro productor musical, ¿cómo ha sido este ensayo con los abanicos con César? En realidad también él es muy, muy... De verdad, una persona que le pone muchas ganas a todo lo que hace. Porque ha ensayado a conciencia, estaba Angelito trabajando con él. El ensayo con los abanicos, Susa, primero no los podía abrir. ¿Cierto? Ah, no los podía abrir. Primero no se podía ir. Beto los abre así en una y todavía se abanica. Y agresito y todo, pero de verdad, él se ha esforzado bastante. Y es importante, y cabe resaltar, que él interpreta la canción. Porque no solamente salió a bailar, sino también interpretó, se sabía la letra. Y eso es súper, súper bonito porque en el espectáculo ya no genera otra sensación. Bueno, ahora sí, aquí lo tengo. Se abre el sobredolado. ¿Lo abrimos o no lo abrimos? ¿Qué dicen? Se abre el sobredolado del show de los pasos perdidos. A ver, voy a mirar. ¡Ay, no! Ya lo vi. ¿Quién será, chicos? Cuéntanos, pues. ¿Les cuento o no les cuento? ¿Les cuento o no les cuento? Apúrate que nos quitan el set. ¡Ay, no, no, no! Ok, que nos quitan el set. Listo, entonces, el sentenciado o sentenciada esta noche es... Porque lo queremos seguir viendo bailar. Lo que nos parece que tiene para dar mucho más es el señor... ¡César Combina! ¡César Combina pasa sentencia! ¡César pasa sentencia! ¡No, vamos! ¡La tunatada lo va a ayudar! Contracorriente, nuestro programa dominical nos mostró en un informe exclusivo el estado terrible, deprimente, catastrófico de los colegios estatales en Lima. Obviamente ahí no se está ejecutando como se debe el presupuesto del Ministerio de Educación. Esto lo han maquillado prácticamente para decir que es un nuevo gobierno y que está bien, en perfectas condiciones. Un ministerio de Educación sin voluntad para avanzar. Alumnos de colegios estatales afectados año tras año. Bajo el rumbo de los gobernantes de turno. Colegios que se caen a pedazos. Estoy indignado de tantos años de atropello. Porque este colegio parece un escenario de terror, mas no un centro educativo. En este momento que estamos aquí conversando, esta pared se puede haber caído. Se puede caer. En cualquier momento se cae esta pared. Ya los gobiernos regionales tienen la lista y tienen que verificar para poder ir escalonando y hacer un cierre de brecha que nos va a tomar unos cuantos años. Eso sí, y hay que ser honestos con la población. Pero que estamos empezando y que el gobierno de la presidenta ha decidido hacerlo. ¿Cuántos años más hay que esperar a este grave problema? Donde casi el 55% de las escuelas o colegios están en muy mal estado. Dicen que la educación es el arma más poderosa del mundo. Hoy, en Contracorriente, conozca en qué condiciones van a volver los niños a este nuevo año escolar 2024. Cada vez más corta la cuenta regresiva para iniciar un nuevo año escolar. Y una vez más, estamos jalados en infraestructura de colegios públicos. Una muestra del olvido y el desinterés de quienes lideran el rumbo de la educación en el país. Es así como este colegio en San Juan de Miraflores se terminó de construir en el año 2014. Y hoy, casi 10 años después, nunca se le dio uso. A pocas semanas del inicio escolar 2024, así se encuentra el colegio 636 Villa Solidaridad, en estado deplorable. Es triste, ¿no? Que los padres de familia preocupados de perder este año escolar, un año más de perder, y no tenemos pronunciación. Estamos ingresando a una de las aulas. Mira, mira el estado en que se encuentran las aulas. Tantos niños están esperando la oportunidad de ver un colegio construido. Mira el estado en que se encuentra. Abandonado de basura. Así que es un tierra de nadie. Ahora estamos ingresando a los baños de lo que queda de este colegio. Mira el estado en que se encuentra. Por favor, es increíble. Mira, cómo trabajan nuestros funcionarios del Ministerio de Educación en que se encuentra abandono. Ni siquiera por ética han mandado a alguien que pueda cuidarlo, porque son bienes del estado, dinero del pueblo. Estos son los juegos que deberían ser utilizados por los niños. Pero si han oxidado, mira los óxidos que ya tiene, sin haberlo dado uso. Ya es inservible, inservible, de verdad. ¿Qué niño va a trepar ahí? Eso denota, señorita, que ha habido malversación. Malversación de la utilidad para dar a este colegio. ¡Queremos un colegio vivo! Sinceramente nos han engañado. El estado, el ingeniero que hicieron, los planos que prepararon. ¿Cómo van a construir así, de esa manera? Es un engaño grande que nos han hecho. Y lo que más preocupa es las rajaduras que, sin ser habitado, mira, solo se están haciendo, se están abriendo grietas. Mira las grietas ahí de las paredes. ¡Oh, Dios! Y eso que es un colegio o una construcción de primer piso, que hubiese pasado si hubiésemos hecho de dos pisos, tres pisos, imagínate. Increíble. Ahí, como podrá usted ver, el contratista es ASA, Asociados SA, Construcciones Anil. El monto está por un millón ciento cuatro mil doscientos treinta y tres puntos treinta y cinco soles. La cartera de educación. Uno de los proyectos más importantes es el de el mejoramiento de la infraestructura de setenta y cinco escuelas bicentenario, que tiene un presupuesto actualizado de doscientos diecinueve millones de soles. Lamentablemente, la página del Ministerio de Economía y Finanzas señala que ya se va gastando el noventa por ciento de los doscientos diecinueve millones de soles destinados a estas setenta y cinco escuelas bicentenario. Pero no dice, no dice cómo se están gastando esos doscientos diecinueve millones de soles. Lo que sí hemos encontrado es un documento que habla de un contrato de una consultoría, de una asistencia técnica prestada por una consultora elegida por el Reino Unido bajo estos contratos de gobierno a gobierno, que está cobrando al Perú cincuenta y seis millones de dólares solamente por asistencia técnica. La ministra Miriam Ponce es responsable porque desde que ella inició su gestión, asumió también la responsabilidad de culminar el trabajo que debieron haber culminado sus antecesores. La responsabilidad de la ministra Ponce era tomar el toro por las astas y empezar a dirigir la ejecución de ese gasto para tener en marzo de este año las escuelas listas para los estudiantes peruanos. Por si fuera poco, los niños que viven con alguna discapacidad no están siendo atendidos como se debe. La situación es peor y mucho más crítica para los niños con alguna discapacidad. Según las cifras de la Contraloría General de la República, en el periodo del 2021 al 2023, ningún niño con discapacidad de ceguera o de sordo ceguera recibió el material de matemáticas que necesitaba. Y en cuanto a lectoescritura, en el 2021, solo el 21% recibió el material que necesitaban estos niños con ceguera o con sordo ceguera. En el 2022, recibieron solamente el 8% de los niños que necesitaban ese material. Y en el 2023, en el gobierno de la señora Dina Boluarte, ningún niño con ceguera o con sordo ceguera recibió el material de lectoescritura que necesitaba para estudiar. Y esto llama muchísimo la atención, porque la que hoy es presidenta de la República fue, desde el año 2021, ministra de Inclusión y Desarrollo Social. Ante la consulta por este tema, así respondió la ministra. Las cosas se hacen con un año de antelación. Estos materiales que tenemos aquí, que estamos entregando, por ejemplo, a todas las escuelas en este momento, son materiales educativos que han tenido que prepararse el año pasado. Entonces yo no podría decirte cuáles fueron las razones que motivaron a quienes estuvieron en la gestión no considerar a estos niños dentro de las necesidades que tenemos. Y se está recogiendo toda la data para poder determinar cuántos niños exactamente hay, porque hay niños que no están en el sistema y hay niños que están en el sistema. Entonces yo te voy a alcanzar el dato, digamos, por tipo de discapacidad, para que puedas conocerlo más de cerca. Esta es la situación de la educación en el Perú. Un año más sin que los escolares puedan encontrar un colegio digno que los inspire. Todo lo contrario, las deficiencias se suman y ponen en riesgo el futuro de miles de niños en todo el territorio. ¿Qué dirá la ministra Miriam Ponce? Ha sido citada para el 20 de febrero ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. El Perú espera una respuesta. ¿Sabían ustedes que el Perú es la tierra de los espárragos? Tanto verdes como blancos exportamos a todo el mundo. Y dicen que si por alguna razón no pudiéramos embarcarlos algún día, no podríamos comernos todos los espárragos que tenemos aquí en el país. Pues bien, posible presenta la ruta de los espárragos. Y Lurio Vallebuena nos da algunos secretos de este maravilloso producto. ¡Más duro, más duro! ¡Au, au, au! ¡Miércoles! ¡Ay, miércoles! Estamos por la ruta del zapallo. ¡No! ¡No! ¿Sabían que los beneficios? ¡Qué rico! Una cremita de espárrago. Unos espárragos a la parrilla. Y sí, hoy vamos a hablar de la ruta del espárrago. ¡Bienvenidos a Agricultores! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! He plantado mi primer espárrago. ¿El 90% de los espárragos se van en exportación? Más del 70, quizás podría decir que el 90%. ¿El 90%? Voy a aprovechar y voy a comer. ¿Sabías que Perú, junto con México y China, son los principales exportadores de espárragos en el mundo? ¡Aquí hay platita, platita! Mayores cosechas se concentran en los meses de marzo a junio y de octubre a diciembre, que son las épocas de mayor demanda. Una hectárea llega a dar entre 7.000 a 8.000 kilos. Los principales lugares donde se produce el espárrago son Ica, La Libertad y Ancash. En agosto del 2023, el espárrago fresco peruano llegó a 31 destinos, de los cuales los tres que más destacaron fueron los Estados Unidos con 70% de participación, seguido por España con 10% y el Reino Unido con 8%. Y en el año 2023 se logró la cifra de 64 toneladas por un valor de 249 millones de dólares. Para saber que un espárrago está bueno, debe ser cerrado y sus hojas no pueden estar separadas del tallo. Una pausa comercial y regresamos con los acertijos, las bromas, la gracia, los premios de Jampiero Díaz en Tu Mejor Compra.